El presidente municipal Pedro Joaquín del Huí explicó en qué se invertirán los 5.700.000 pesos que se han recaudado por el derecho de saneamiento ambiental. Dijo que los recursos, una parte, se destinarán para reforzar la seguridad. Se pretende la compra de 10 patrullas con el sistema híbrido para el ahorro de combustible, la instalación de cámaras para la vigilancia y en otros rubros. Tuvimos nuestra sesión con un consejo, hay un consejo ciudadano en el cual tenemos que estar presentando el informe de cómo va esa recaudación. Estamos arriba de 5 millones de pesos desde el inicio del año. Y lo más importante, pues les presentamos esquemas de a dónde nos gustaría llevar estos recursos. Y al menos parte de 5 millones, entonces se aceptó que van para la compra de patrullas. Estaremos adquiriendo un poco más de 10 patrullas con un sistema híbrido. ¿Por qué? Porque nos ahorra el consumo de combustible. Lo que nos establecen es que parece que, como funciona, si el vehículo va a menos de 50 kilómetros por hora, entra ahora sí que la vertiente eléctrica y ya si pasa de eso, pues ya entonces se consume la respectiva gasolina. Entonces eso nos puede dar mucho ahorro, sobre todo en el patrullaje que necesitamos establecer diario en todas las colonias. Entonces ya se aceptó y estaremos nosotros lanzando la respectiva licitación para poder adquirir 10 patrullas y también iniciar ya con el programa, con la base del programa de cámaras que estaremos implementando este año seguramente. Agregó que en Cozumel no se ha firmado el mando único, pero desde hace meses ya se está trabajando de esta forma con la policía y militares. Nosotros estamos operando, ustedes saben, desde finales del año pasado. No está firmado todavía, pero no está firmado porque no estamos esperando agenda y algunos cambios ahí jurídicos. Pero la verdad es que nosotros con el mando único estamos funcionando desde hace varios meses de manera operativa y creo que es lo más difícil, es lo más difícil de ponerse de acuerdo en muchos aspectos. Hemos ido mejorando y luego se ha incorporado también el gobierno federal con las Fuerzas Armadas, con la Guardia Nacional. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.